Saca la cara mía, mamita Y se ve Dale, parte pa'ca Vuelve pa'ca Ya vas que no puedo No me voy a volte pa'ca yo No te lo picas ahí, pícala más allá A la tibia así, vea Ay mamita Por el p***o, te creesco Tanto dice Mira tal que la Mira, mira Mira muy bien